Música Nosotros cumplimos un sueño que fue poder iniciar este proceso en todo el territorio provincial con el esfuerzo de las familias, de los padres, de los docentes, los directivos y los alumnos poder decir que tenemos escuelas de aprendizaje en cada una de las nueve regiones de la provincia. Para nosotros es muy importante estar participando de esta red porque Comunidades de Aprendizaje no es una sola institución, un solo gobierno, una sola escuela, unos padres. Somos todos juntos. Una comunidad de aprendizaje solo puede avanzar, construir, desarrollarse si trabajamos en un diálogo que incluya al sector privado, que incluya a los gobiernos, que incluya a las ONGs, a las familias, a las escuelas, a múltiples actores que trabajamos juntos con este mismo objetivo. Música Yo creo que Comunidades es uno de los programas fuertes en ese sentido, en esa posibilidad de restablecer esos vínculos en la comunidad con los papás, con los abuelos, con los vecinos, con todos los que se van acercando a la escuela a construir de manera conjunta ese sueño colectivo. Una docente decía, aprendimos a soñar despiertos y cuando soñamos despiertos los sueños se hacen realidad. Y yo creo que esa transmisión que ella hacía a cada uno de los chicos es sumamente significativa y es el espíritu central de Comunidades. Hola, me llamo Kiara Rodríguez y quisiera contarles sobre la terturia literaria que tenemos en mi aula. Leímos El Mago de Oz, también Robin Hood y vamos a empezar a leer Frankenstein. Todos somos iguales, no hay ninguna diferencia en nosotros. Hay que ver el interior de una persona y no el exterior. Y los chicos que no lo querían a Frankenstein no podían ver el interior. Las tertulias me gustan porque te enseñan muchas cosas que en la calle, en otros lugares no aprendemos. En la escuela aprendemos varias cosas que en otros lugares no. Por eso es que la gente debe ir a la escuela, que no debe faltar, que tiene que ir todos los días, aunque no le guste, porque eso le sirve para el futuro. Y es verdad, todos tenemos un deseo. ¿El tuyo cuál es? Ser abogado y defender los derechos de todas las personas. Muy bien, eso merece un aplauso. Nuestra escuela es muy humilde. Tiene muchas necesidades, pero tiene un corazón enorme. Todos formamos una gran familia, todos nos ayudamos. Y esta era la oportunidad de poder escribir en un simple papel un sueño. Poder llegar a formar una escuela ideal. Yo creo que formar parte de comunidades de aprendizaje fue lo mejor lo que le pasó a nuestra escuela. Integrarlo y aprender. Viajando a la estación Con sueños esperando Ven, sube, vamos Ven, sube, vamos ¡ een nuestra escuela us honesta! ¡Bas? ¡Si bien! ¡Bas, unarnos! ¡Dios! ¡Basme! ¡Aplausos! Gracias.